Jueves, vamos ya por nuestro sofá amarillo. Hoy lo hemos llamado Cuando cambió mi vida. Estoy viendo la imagen de esta joven que está saltando en señal de alegría. Vamos a tener historias que demuestran, transmiten alegría y otras historias también bastante tristes. Pero vamos a empezar por una de las positivas. Un aplauso muy grande para Marta Molina y Lidia La Torre. Marta con sus medallas y Lidia. Lidia, bienvenida también. Gracias. Marta, bienvenida. Bueno, vamos a empezar con vuestra historia. Lidia, empezamos por ti, si te parece. Venga. Eres maestra de educación especial. Sí. También eres voluntaria. Y hace poquito que has sido mamá, por cierto. Sí. Hace año y medio. Sí. Sí. ¿Y todo bien? Sí. Bien. Bueno, en el año 2008 conociste una cosa que se llama Special Olympics. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Pues mira, Special Olympics es una asociación en la que hacemos deporte con personas con discapacidad. Entonces, bueno, yo ya lo conocía, lo que pasa es que empecé a ser voluntaria y a entrenar con ellos en 2008. ¿Eres entrenadora de qué en concreto? Pues era, ahora lo he tenido que dejar un poco aparte, pero soy entrenadora de atletismo. ¿De atletismo? Sí. Entonces, chicos y chicas, ¿de qué edades? Pues de todas las edades, a partir de 8 años en adelante, pueden venir a hacer deporte. ¿Hay mucha diferencia entre entrenar a una persona con o sin discapacidad? Bueno, es que también depende del tipo de discapacidad. Del tipo de discapacidad. Sí, y de las capacidades que tengan. Esto de la discapacidad o capacidad suena fatal, ¿verdad? Cada día tenemos que buscar algún tipo de manera de referirnos, porque capacidad y discapacidad son capacidades especiales, diferentes. Sí, nosotros intentamos hacer un deporte normalizado. Bueno, Marta Molina, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú eres deportista? Sí. Cuéntanos qué deportes practicas, Marta. Baloncesto. Sí. Y natación. Marta, ¿estás nerviosa? No. Ah, vale, creía, porque antes me has dicho que no estabas nada nerviosa. Bueno, haces baloncesto y natación. Lo llevas haciendo desde hace muchos años, desde que eras una niña. Sí, desde pequeña. Desde pequeña, pero ahora estás en Special Olympics. Sí. ¿Cómo entrenas? Cuéntame. Los martes vamos a entrenar con la Special Olympics Aragón, donde salimos a hacer algunas competiciones y a veces vamos de campeonatos. Muy bien. Oye, Marta, es verdad que tú en casa dices que esto de entrenar y competir que te cansa mucho, pero que por otro lado te viene muy bien, porque te ves más guapa, duermes mejor, estás más tranquilita. ¿Eso es así? Sí. Bueno, y hacéis campeonatos. Hacéis campeonatos, creo que a nivel regional, nacional e incluso hace poquito, el año pasado, estuvisteis en unas auténticas Olimpiadas. Sí. ¿Dónde? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Cuéntanos un poquito tú. Pues sí, estuvimos en 2015 en los Juegos Mundiales que se organizaron en Los Ángeles y entonces Marta participó con el equipo de básquet. ¿Y qué pasó? ¿Cómo quedasteis? Campeonas. ¿Campeonas del mundo mundial? Sí, del mundo mundial. Porque creo que además ganasteis a un pequeño país, ¿no? ¿A quién ganasteis? A Estados Unidos. Y es verdad que para ti fue un momento muy especial porque ¿fuiste famosa? Chica, te pedían autógrafos. Sí. Pone cara de extrañada, digo, solo a los famosos les piden autógrafos. Y conociste, por ejemplo, ¿a quién te conociste? ¿Te acuerdas? A un chico que juega al balucesto. Dile, ¿a Ricky? ¿O lo conocisteis aquí? Conocí a Ricky Rubio porque... Mira qué sonrisa se le ha puesto de repente al hablar de Ricky Rubio. ¿Pero por qué? Bueno, conocí a su familia en Mallorca. ¿Sí? Y una hermana suya jugaba contra la mía. Ajá. Bueno, Lidia, este tipo de iniciativas son importantísimas precisamente para la integración. Sí. ¿Cuál es vuestro espíritu, vuestra línea de trabajo? ¿Qué aspiráis? ¿Qué queréis conseguir? Pues la meta de la asociación es que a través del deporte, pues poder que todas las personas con discapacidad tengan primero la oportunidad de hacer deporte. Sí. Y segundo, pues facilitarles y un poco que mejoren también en su día a día, que se socialicen, un poco normalizar y tenerlos incluidos en la sociedad. Marta, cuéntanos, ¿cómo fueron Los Ángeles? ¿Cómo es esa ciudad? ¿Te gusta más Los Ángeles o Zaragoza? Los Ángeles. Ah, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene Los Ángeles que no tenga Zaragoza, chica? Tengo la inauguración. La organización. Oye, ¿es verdad que esto de la ceremonia de estos Juegos Olímpicos especiales tienen en Estados Unidos muchísima tradición? Creo que están avalados hoy. Y se iniciaron por la familia Kennedy, los inauguró Michelle Obama. Hombre, allí fue un despliegue de medios, fue alucinante, ¿verdad? Sí. Cuando fuimos a la inauguración, solamente salir por el pasillo, todo el mundo aplaudiendo, todos los países allí representados. Marta, ¿a ti el deporte te ha cambiado la vida? Sí, mucho. ¿Mucho? Porque hoy estamos hablando de momentos o de cosas que han cambiado la vida. Cuéntame qué son las medallas. ¿Son de esos de Los Ángeles? ¿Cuántas más estás? Esa, cuéntame esa, la que tienes en la mano. ¿De qué es? Estas dos medallas fue en Palma de Mallorca, en un campeonato europeo, y fue de tercera. Muy bien, o sea que tienes campeonatos europeos, tienes Olimpiadas, esta chica poderosa. Oye, ¿tú tienes ídolos, además de Ricky Rubio? Sí. Es decir, si vieras a chicas que se dedican al baloncesto, o a la natación, o al baloncesto, ¿tú te pondrías contenta? Sí. ¿Te gustaría? Bueno, pues me están diciendo que creo que hay dos chicas que están a puntito de entrar a darte un par de besos. ¿Les decimos que entren? Vale. Pues un aplauso inmenso para Carolina e Irene. Hola, ¿verdad? Hola. ¿Es que somos, no? Buenas. ¿Qué tal, papá? No soy esa que me suena para ti. A ver, chicas, a hacer una cosa, sentaros a los lados, cada una a un lado de... A ver, decidme, bueno, empiezas tú, Marta. ¿Quiénes son ellas? Carol e Irene. ¿E Irene? Son dos jugadoras de Zaragoza. Sí. Que juegan en el Mount Filter. Sí. De liga femenina. ¿Y te hace ilusión tener esa camiseta? Sí, mucho. ¿Te hace ilusión que te estén visitando y que te estén saludando? Sí. Chicas, ¿qué le podemos decir vosotras a ella? Decidme. Que ahora vas a poder venir a vernos jugar con la camiseta puesta, ¿no? Sí. ¿Te la vas a poner para irnos a ver o no? Porque ella, esto del deporte, lo utiliza además como una manera de socializarse, una manera de ganar en autonomía. Es verdad, creo que ella tiene su propio calendario de competición y se organiza para ir a ver los partidos, de aquí a allá. ¿Eso es así? Sí, sí, sí. Ella, tú te organizas, ¿verdad, Marta? Sí. Para ver los partidos. Sí. Marta, ¿estás contenta? Sí, mucho. ¿Mucho, mucho, mucho? Sí. Bueno, chicas, de verdad, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta sorpresa. Mirad cómo os mira. Está como diciendo, ¿son ellas de verdad o no son de verdad? Bueno, a las cuatro, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo lo que hacéis. Gracias, chicas. Sí, chicas, otras también. Hasta luego, preciosa. Hasta luego. Casi no me recono.